¡Atletas del Hexatrón listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, pantera! Y recuerden que famosos y contendientes luchan por la fortaleza de esta hora, pero más adelante se medirán en la cancha de Hexabol, en la segunda jornada del juego favorito de todos en esta tercera temporada. Eso, ya, ya, ya. Mañana viernes continuará la lucha y el domingo, el decimosegundo domingo de eliminación, con Mariana en riesgo, porque una chica roja se irá, y con Jay en riesgo, porque un caballero azul se irá. Claro está, todo depende de lo que hagan en el circuito por la permanencia. Ayer, un miércoles de eliminación sorpresivo, Eib cayó a manos de Jaycee Herrera. ¡Vamos, pantera! ¡Vamos! Y digo sorpresivo porque todos llegaron pensando que iban a jugar por algo, y lo que menos iban a imaginar es que la permanencia iba a estar en juego. ¡Dale, Mari! ¡Dale, Mari! Molinete para la Pantera. Ya está llegando la puntería. Mariana levantando la lápida. ¡Dale, Mil! ¡Venga! ¡Métete, métete, métete! Bien, Mari. La Pantera llega a la puntería. Mariana también. Ya el disco de Denise está en posición. El de Mariana casi. La Pantera tumbó un tótem. Falla. Mariana va a recoger el tótem y a ponerlo. Ponlo y agarra todo. Denise. Segundo tótem. ¡Dale, Mari! ¡Dale, Mari! ¡Dale, Mari! ¡Vamos, Mari! Vaya, Mariana otra vez. Denise está a dos tótemes de la victoria y de llevar a su equipo a la fortaleza. ¡Venga, Mari! ¡Vamos! Denise desliza el disco a un tótem. ¡La Pantera con la victoria! Y los contendientes vencen 10 a 2. El tiempo para Denise. Unos 46 regresan a la fortaleza. Y a continuación, famosos y contendientes se enfrentarán en una jornada de hexabol. ¡A la fortaleza! ¡La Pantera con la victoria! ¡A la fortaleza! ¡A la fortaleza! ¡A la fortaleza! ¡A la fortaleza!